Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Casarse es mucho más que estar enamorado Casarse es mucho más que tener hijos Casarse es formar una familia sobre un proyecto que va a llenar tu biografía para toda la vida Por eso uno no debe casarse solo porque está enamorado y para tener hijos Ahí estás arruinando tu vida y la de otro si no a corto, si a medio y largo plazo Casarse es querer querer al otro todos los días para tener familia Querer querer al otro no es una cláusula de un contrato civil o religioso Querer querer al otro es parte del fruto de una educación en la voluntad Donde comprometerse con algo o con alguien Y esto forma parte de un todo lo que conforma nuestra vida Tener familia es mucho más que tener un hijo, la parejita o familia numerosa Limitar el proyecto familiar solo al número de hijos que queremos tener No debe ser la parte más importante del proyecto de vida familiar en cada matrimonio Tener los hijos que se debe tener sí es una parte muy importante de la decisión de dos y para dos Donde no solo debieran considerarse importantes las condicionantes de salud o motivos económicos Sino también el ayuntamiento de dos voluntades que son capaces de adaptarse Uno a la generosidad del otro a la hora de tener más o menos hijos Estar abiertos a la vida desde el apoyo y el respeto mutuo Es parte de la unión y la estabilidad de un matrimonio Una familia formada para el matrimonio y los hijos que se deriven de esta unión Es desde el principio de la humanidad el hecho social más básico Que nos ha dado perpetuidad, perfeccionamiento y desarrollo a la especie humana Y este mismo modelo de estabilidad a cualquier sociedad Sea de la cultura y la religión que sea Hoy en día sin embargo hay más leyes que ayudan y favorecen las rupturas familiares Que leyes que protegen el modelo de familia unida y estable De hecho como orientadora matrimonial y familiar Las parejas me doy cuenta día a día Que invierten más tiempo en decidir sobre su separación o continuidad matrimonial Que el tiempo que en su día invirtieron en elegir a la persona con la que decidieron unir sus vidas por amor El hombre por naturaleza necesita mantener en sus proyectos vitales tranquilidad y orden mental Por eso el movilizarnos para revalorizar y reforzar la unión de las familias como tendencia global Puede ser parte de la solución a un problema de orden mundial Como es el índice de matrimonios rotos e hijos que deben compartir dos hogares Y no vivir en un único ambiente familiar con su padre y su madre Los gobiernos saben que las rupturas familiares son un coste social y económico importante Donde las familias no solo se separan sino que también se entristecen y se empobrecen Hasta el punto de que esta nueva partición familiar produce nuevas familias en riesgo de exclusión social Y de coeficiente de riesgo o agravante laboral por estrés Desciende de manera alarmante o por lo menos durante los cinco primeros años de la ruptura La calidad de vida de esas nuevas familias Teniendo que apoyar el bienestar a estas familias cuando lo solicitan A nivel intrafamiliar una de las consecuencias más importantes que se producen En cuanto a los sentimientos de las personas que comparten hijos o la misma sangre Son que las rupturas producen insensibilidad a la cadena natural de solidaridad humana Con los que los tuyos aunque llegue el caso en que te necesiten para algo de verdad Y si has roto con ellos eres capaz de no ayudarlos La distancia corporal produce distancia emocional y afectiva Con lo que antes compartías todos los días mesa y mantel Dejan de ser tus compañeros de mesa Cuando unos y otros deciden repartir la tarta familiar No siempre hay un común acuerdo De hecho el 85% de las sentencias dictadas por lo menos en España Por común acuerdo son revisadas de nuevo al año Por desacuerdo de al menos una de las partes Para casarse civilmente no existe más que un trámite de solicitud de la voluntad de ambas partes Que solicitan querer unirse bajo un mismo libro de familia Para casarse eclesiásticamente existe un trámite que es el más utilizado por las parejas Y es el de asistir a un curso de formación prematrimonial Habitualmente de un fin de semana de duración Con el fin de ayudarte a entender Como es y debe ser un compromiso matrimonial para toda la vida Es insuficiente, escasa y superficial esta forma de unirse Donde las parejas deciden entenderse y quererse y amarse para siempre en un fin de semana En una sociedad donde lo permanente está desapareciendo Y la nueva generación ni siquiera conoce y valora el concepto Porque lo inmediato es lo que prima sobre la reflexión de la vida Es de alto riesgo cualquier relación para crear una familia y por amor Que no ha tomado conciencia de su compromiso personal de amar eternamente Y no hasta que el amor se acabe Cuando se rompe una unión matrimonial No solo se separa la pareja También se rompe el trato y los lazos familiares que se han creado con la familia extensa Suegros, tiernos, sobrinos, nueras, puñados, hermanos, tíos, abuelos, nietos Estas rupturas además no siempre son pacíficas Y en el mejor de los casos se acaba perdiendo el cariño por la falta de roce entre las distintas partes Ante la nueva cultura de provisionalidad al crear una familia Debemos volver a renovar la cultura de la unión matrimonial Apostar por la unión matrimonial desde la prevención Es básico y fundamental el diálogo y la conciliación primero Y la comunicación después en determinadas áreas que faciliten la unidad y la estabilidad matrimonial Existen unas pautas generales que ayudan a mejorar la prevención y la estabilidad en los matrimonios y sus familias El uso y el control del dinero por parte de los dos de manera respetuosa y confiada Hay matrimonios que parten de una distribución económica ya compartimentada con departamentos individuales que no ayudan al apoyo mutuo Separación de bienes gananciales, cuentas corrientes y de ahorro individuales, tarjetas de crédito con límite de consumo diferente Segundo, relaciones familiares con las familias políticas En el lenguaje de mi blog del que os han hablado yo los llamo los no elegidos Que surgen de cada unión matrimonial Tener un protocolo dentro de la pareja que ayude a la buena y sana comunicación familiar Sin intromisiones en la intimidad y la libertad en el trato conyugal Tercero, la tolerancia en las posibles diferencias de los compromisos religiosos de cada uno A lo largo de la vida las personas cambian y evolucionan según los acontecimientos que transcurren Hay personas que entonces se alejan o se acercan más a Dios El estar casado no te presupone simetría o paralelismo en la distancia de la relación de cada uno con Dios Dios te va a pedir cuentas a ti solo y no de la mano de nadie de cómo has gestionado tus talentos Es más importante en cuanto a religión ser alguien ejemplar para tu pareja que no ser alguien admirable y lejano Tu testimonio ha de estar ahí pero no a costa del libre albedrío del otro Nadie se debe casar para cambiar al otro ni por la necesidad de cambiar a nivel personal Pues estar al lado del otro o junto al otro sin imponer tus compromisos personales ahí está el éxito Vuestra relación solo va a depender de vuestras actitudes y no de vuestros compromisos, comportamientos y aptitudes Por último conciliar siempre entre los dos la idea de tener o no tener hijos Supone partir de una gran generosidad hacia los sentimientos del otro en bien de vuestra unión y armonía familiar Sabiendo renunciar mutuamente a nuestro afán de dominio personal La unión matrimonial y familiar debe basarse en dos conceptos básicos de convivencia La capacidad de perdón y rectificación personal mutua Cuando menos se lo merece el otro es cuando más me necesita cerca Y la unión de dos almas en un solo cuerpo para conseguir que lo tuyo y lo mío sea siempre nuestro Nada más ¡Gracias! ¡Gracias!